DENESUS DENESUS FASCIA Cualquier tipo de mejora de movimiento, maniobrabilidad, saltos y demás, bueno, más que nada sprints y esas cosas me parece genial Luego tenemos puños apretados de baluarte, partitán, que maximiza las estadísticas de guardián en las espadas equipadas y los disparos bloqueados justo después de protegerte te curan. Notable si es que usas las espadas y le sacas partido, pero es bastante centrado y tienes que estar muy concentrado, no es de los más eficientes, bueno efectivos en lo que hace sí, pero no en PvE, PvP en general. Y finalmente tenemos agarras de Hamkara con los susurros que hace que ganes una cuerpo a cuerpo adicional, vale, ningún misterio y ya está bien. Finalmente os recuerdo que los engramas exóticos, luego los isocronales, de hecho los pueden dar exóticos de hasta año 3 si es que os faltan. Y dicho eso, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis atentos mañana a la destrucción del todopoderoso, quedamos todos a la 7 de la tarde en la torre, o quizá en directo, bien sabe, igual lo hacemos en directo aquí en Twitch. En fin, que tengáis un buen fin de semana, suscribíos a los tais, bendiciones, decidle a vuestra maldita que queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.